que pasó en 2018, a nivel federal, digamos a nivel de presidencia de la República Mexicana, pues que arrasa en las elecciones Andrés Manuel López Obrador. Dicho resultado tiene sus raíces al menos 30 años antes y si me apuran hasta 50 años antes de 2018. Nos referimos al proceso de concientización crítica que desarrolla cierta parte de la población en eventos como Primero, el movimiento estudiantil reprimido de 1968. Segundo, el fraude electoral de las elecciones de 1988 donde le roban el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas candidato del Frente Democrático Nacional y dan como ganador al Partido Revolucionario Institucional, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, a través de la famosa caída del sistema. Tercero, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el primero de enero de 1994, con raíces en las Fuerzas de Liberación Nacional de los años de 1960. Cuarto, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, por contravenir la línea marcada por el priismo. Quinto, la llamada alternancia política del año 2000 encabezada por Vicente Fox, que resultó en más de lo mismo. Sexto, el fraude de 2006 que da el triunfo a Felipe Calderón. Séptimo, el fraude de 2012 que da el triunfo a Peña Nieto. Es así que la olla de presión que representaba la sociedad mexicana no podía soportar un fraude más. Era muy seguro que sí robaban una vez más la elección. La sociedad se manifestaría de manera violenta, cumpliendo el ciclo histórico de cien años. Recuérden la independencia alrededor de 1810, la revolución alrededor de 1910. El siguiente movimiento si las cosas no cambiaban correspondería a los alrededores de 2010. En este caso la gota que derramaría el vaso sería un fraude más. Como dijimos al principio, la tendencia de concientización acumulada a lo largo de los años, y la creación del movimiento de regeneración nacional eventualmente devenido en partido morena, dan como resultado el triunfo en las elecciones de 2018, dando lugar a la propuesta de la cuarta transformación del país. En resumen, podemos decir que el resultado de esta gestión ha sido muy bueno para la nación en general, nos referimos a una adecuada gestión de la pandemia de 2020, la lucha contra la corrupción y el corporativismo, la recuperación de sectores estratégicos principalmente el energético, el desarrollo de sectores que conducen a la reindustrialización del país como el transístmico, la recuperación del poder adquisitivo, entre otros. Sin embargo, la situación a nivel municipal ha sido un poco diferente, quizá hasta sui generis, ya que como veremos, el cambio a nivel federal no necesariamente se refleja del todo a nivel municipal. Si tienes algún balance de lo ocurrido en tu municipio por favor compártelo, estamos seguros que tienes mucho que contar.